Pito, señora, jamás me dieron la razón. No se preocupe, es que yo estoy por retirarme y entonces quiero dejar todo organizado muy bien antes. Pero tengo una duda con la paciente, González. ¿Macarena? No, Gladys, Gladys González. No la conozco. Es que ella no se presentó el día que tenía consulta con usted, pero no encuentra sus exámenes. Y pues yo quería saber si usted los tenía, porque los del laboratorio ya no tienen copia. Yo no los tengo. Yo o los entrego o los dejo en recepción. ¿Estás seguro? Sí, ¿por qué? Porque los del laboratorio juran que se los enviaron. Pues a mí no. ¿Será que los del laboratorio se confundieron? Mire, lo siento mucho. ¿Algo más en qué la puedo ayudar? No, saludame a su papá, doctor. Seguro. Ah, se le olvidó entregarle a Macarena González sus exámenes el día que tuvo consulta con ella. ¿Perdón? No, 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 yo... Sí, ahí están. Es que yo se los traje hace unos días cuando me di cuenta que no se los había entregado cuando la examinó. Es mejor que ella los tenga. ¿Están sus exámenes para que los guarde? Y por supuesto está en libertad de escuchar una segunda opinión. No, 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 no. ¿Para qué? ¿Para que me digan lo que yo iba a hacer? No, no, no. ¿Está bien? Sí, claro. Gracias por venir. Que le vaya bien. Hasta luego, doctor. Chao. No, no puede ser. 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 No, no, no. Esto no puede ser, Dios mío. No. No. No, no. ¡Suscríbete!